En la tumba descansa Francisco que pasó de la muerte a la vida en la tarde del día 3 de octubre entregaba su alma rendida En la tarde del día 3 de octubre entregaba su alma rendida A la edad de 45 años en el año 123 nuestro hermano Francisco de Jawa a la iglesia de Dios puesta en pie Tú que crees en Jesucristo siempre hiciste su voluntad Hoy descansa tranquilo en la gloria con Dios Padre y su Majestad Hoy queremos recordar su muerte que nos trajo tristeza y consuelo y queremos imitar sus pasos para reunirnos contigo en el cielo y queremos imitar sus pasos para reunirnos contigo en el cielo En la tumba descansa Francisco que pasó de la muerte a la vida en la tarde del día 3 de octubre entregaba su alma rendida En la tarde del día 3 de octubre entregaba su alma rendida En la tarde del día 3 de octubre ¡Gracias!